A veces tomo pa' poder desahogarme Te lo confieso hasta que sea muy tarde Sé que te perdí y nunca entendí por qué Si de mí todo te lo di Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra te besé no estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad que no el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso ya tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad que no el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver A veces tomo pa' olvidar tu abandono No toco boca pa' Dios o no Con unos cuaritos me entonó Pero para qué que al final estoy solo Haciendo que no fui lo mejor para ti Pero desde que te dié tus ojos me perdí Te lo prometí yo contigo fui lo que nunca fui Esos ojitos rojos son por llorarte y no por el huir Yo tomo pa' olvidarte porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad que no el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad que no el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto correcto Bebé para olvidarte eres el único pretexto Por supuesto yo soy un hombre con cien mil defectos Pero mal o bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte y no por el huir Cuando me entré en el pecho como un perro me emborracho Y maldigo la hora en la que te monté los cachos Aún no me lo perdono no te vio con otro macho Tú eras mi niña bonita como decía Chino y Nacho Reconozco baby que yo la cagué Tú me fuiste leal y yo con traición te pagué Fui un estúpido no te quería perder Y ahora estás par en la tuya y de mí no quieres saber Hoy voy a beber y saber que voy a lo que hacer Y te llamaré después Y te llamaré pa' que me perdones bebé A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad No volviste y no pude olvidar Pero así me dejaste con tu ausencia y mi soledad Es que si tú me vieras Si no te vuelvo a ver No, 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 no A veces tomo pa' poder desahogarme Te lo confieso hasta que sea muy tarde Sé que te perdí y nunca entendí por qué Si de mí todo te lo di Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra te beses no estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ir Por eso ya tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver A veces tomo pa' olvidar tu abandono Roto como hoja pa' dios o no Con unos cuaritos me entonó Pero para qué, que al final estoy solo Haciendo que no fui lo mejor para ti Pero desde que te di en tus ojos me perdí Te lo prometí Yo contigo fui lo que nunca fui Esos ojitos rojos son por llorarte y no por el win A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ir Por eso ya tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ir Yo sé que estoy bajo el efecto, correcto Bebé, para olvidarte eres el único pretexto Por supuesto, yo soy un hombre con cien mil defectos Pero mal o bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí Yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte y no por el win Cuando me entre el despecho como un perro me emborracho Y maldigo la hora en la que te monté los cachos Aún no me lo perdono, no te vio con otro macho Tú eras mi niña bonita, como decía Chino y Nacho Te conozco, baby, que yo la cagué Tú me fuiste leal y yo con traición te pagué Fui un estúpido, no te quería perder Y ahora estás para en la tuya y de mí no quieres saber Hoy voy a beber y ser Que voy a beber y ser Y te llamaré después Y te llamaré pa' que me perdone, bebé A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad No volviste y no pude olvidar Pero así me dejaste con tu ausencia y mi soledad Es que si tú me vieras, me paso tomando la noche entera Olvidarte lo que quisiera Pero la verdad no encuentro la manera A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate Si tú no estás la soledad gano el combate Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Después君 está la soledad gano el combate Y si tú no estás la soledad gano el combate Y si tú no estás la soledad gano el combate Ese un hombre en salud Son de la verdad que yo me ayúden Y si tú vからou me voy a ver Y si tú no estás la soledad gano el combate Ni una soledad gano el combate Si segue Una soledad gano el combate F warn that Oeeh Y si me te wholee Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras, cuando tú quieras Yeah, yeah Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey, dime qué esperas Baby, te quiero ver afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Para el carajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más Christian Lu ni lo traje en satín Sigue lo que está verde Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en to' lo que te pierdes Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Banda, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no No te preocupes por nosotros dos No te preocupes por nosotros dos No te preocupes por nosotros dos Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atraviesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fueras pionaria, tu rutina diaria Será ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia, lo tiene con rabia Si cobrara por fotos hasta Donald Trump pidiera préstamo' Ella a los DM no contesta no' Puso que se separó de su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila Y que te cansaron las mentiras, deja que el destino decida Tú estás por encima, siempre por mi mente desfila No hay otra parecida, que tú eres única La foto viral a la que la hace pública Vámonos de vacaciones pa' la república Con una es como tú, no lo que quieres tú Riste al perro, ella me tumba el plan Make it up, baby Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras, no vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baje el cielo, me lo baje entero Si te digo que venga me traiga esta mano Crúzalo si te manda Así que se hacen las cosas con esta muchacha Quiero más acción y menos blop, blop Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada vez Que tú me dices que me amas Te haría tomándote con la reina Isabel No pago mi renta con palabras, no vale nada Luyuan No pago mi renta con palabras, no vale nada Hydro Joanie My towers, baby My towers, baby Joanie You look so happy when I'm not with you Don't be here in your hands You look so tired of me when I'm with you Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms, go to places I was alone, lost my home Then I found you the end of the road Teary eyes, empty stone Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down Living on abuse Never need somebody now All because of you I will find a way somehow To live my life To love my life I shouldn't take my life Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms, go to places I was alone, lost my home Then I found you the end of the road Teary eyes, empty stone Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down My tears keep falling down Cántame, Mau y Ricky Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar De la playa, mamá Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intentes Te pareces a la playa y las olas del mar Na, 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 eh Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como andas, nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquino pa' que modele Y un perfumeón, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Te compré unos panty mosquino pa' que modele Y un perfume bonda, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Ey, 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 soy el que la despisto Le compro unos pantitos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blacao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagao caro y lo facturo Panticitos mosquinos, ya está en lo oscuro Ella prende el pareto y luce el culo Dale, ponte la bota y que la anota No domine, vamos a sota, está en el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me gritan, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me venen y dicen que chinga a Karoli Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Corte el booty que tenemos, brinca como trampolín Le compro unos pantitos, unos pinos pa' que modeles Y un perfume boom Solo perfume abajo el agua en la jabón La niña no fuma pero quiere vender un blon Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos pantitos, unos pinos pa' que mujeres Y un perfume boom Ay, qué rico eres Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerados, en el pecho y en el colón Ya tú sabes cómo bajar Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pistea porque yo soy un GACHE La dejé mojadita vueltas flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro baby tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya quiere montarle ripi Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Nos acabamos y ya quiere montarle ripi Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Listo de cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Joveando ese culo baby tienes el don Pa' pedir, pa' permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panties, mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, qué rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el colap Me compro unos panties, mosquinos pa' que modele Y un perfume bomb, ay, qué rico vele Tu eres el culito mío, ya yo tengo los papeles